Primero, gracias por salvarme. Ya sé que también, obviamente, se fue criticada por eso. Yo como cadena nacional por todo. Digo, todo es mentira lo que dicen, pero no importa. No recibimos sobres, chicos, con Ángel. No, 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 no. No nos llegó ni un cinturón, nada. No, te puedo mandar un sobrecito. Viste que yo, los demás... No, esos son otros. No, los sobrecitos son otros. Sí, nosotros la verdad que somos gente honesta acá. Obvio. No tenés ninguna cosa muy cortita de un monólogo del chiquito. Pronta, inteligencia trastornada. Mente de cortesano, soldado, estudioso. Y yo... Y yo, la más... Dolida de todas las mujeres soy. Sueno sentir las campanas. ¡Ay, me olvidé! ¡Shh! 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 Cuando menos piensas sale el sol De tanto su mar Y el de se aprieta Que uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas Sale el sol Cuando menos piensas Cuando menos piensas Tanto verte y tantas cosas y tantas cosas que haces Ya me resultás como un personaje muy interesante, ¿eh? Porque... Estás loca y yo adoro a los locos. Gracias. Yo vine bondadoso y dije, voy a dar un voto de confianza por esta pareja. ¡Vamos! Pero cuando los escuché no, no los pude sostener. ¿Sabes qué me pasa? Que si yo me tapo los oídos, miro acá... Venía bien. Yo soy una artista que a la vista es precioso lo que haces. Gracias, Karina. No, la verdad que todo... Lo del principio y todo el resto, no. Pero bueno, genial. No lo ha curado. Siempre una falta grande al respeto de parte de Esmeralda, por lo cual mi nota es esta. Yo creo que habría que implementar una charla-debate. Cuando cada participante termina de cantar, nos juntamos y hacemos una rueda en el piso. Y hacemos un debate. No está mal. ¿Qué estuvo bien? Un fogón. ¿Qué estuvo mal? Esta de participantes, para mí es Esmeralda es esencial. Esencial. Trabajó era esencial. No te quise condicionar. Exquisita. ¿Puedo pedir una sola cosa? ¿Me podés volver a poner el momento... La aguda, la aguda, la aguda. Pobre. Porque me pasó algo. Sí. Que nunca me pasó, de verdad. Ni lo te quedaron. Te lo quiero confiar. ¿Podés ponerlo? Después voy a contarlo porque me pasó algo en mis años de conductor. Veinte años, incluso. ¿Puedes lo tenés? Cuando lo tenés, avísame. Sueno sentir las campanas. ¡Ay! ¡Me lo olvidé! Ahora bien. Escucho. ¡Shh! 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 Boludo, la primera vez... Hoy no. ...que voy a buscar la llave del auto. Pensé que se me había activado la alarma del auto, boludo. ¡Shh! ¡Shh! Nunca me pasó, te juro, hice así, dije la puta, dejé la alarma prendida, boludo. Me están choreando. No, no, no. Me están choreando en la puta. ¿Qué fue eso? No sé, la cara de Moria yo estoy impactado. ¡Fue horrible! Moria casi se va corriendo. No fue una cosa rarísima. Y después es un monólogo que decía de la muerte del padre, padre, levanto. No, es el monólogo de la peli de Hamlet. Sí, sí, sí. Lo que pesaba, lo que pesaba.